¿Qué es el caso de los días descontados judicializados? No sé, quiero interpretar como error que los dirigentes gremiales hayan ido a la legislatura a pedir que salga una ley casualmente para que le devuelvan los días de huelga y no ir a la justicia. Me parece un error garrafal, no quiero pensar mal de los dirigentes pero algunos dejan mucho que desear sabiendo que iban a perder en la votación. La otra cuestión es que se trató específicamente los días de huelga que estaban descontados. Eso no tiene nada que ver con el derecho de huelga que tienen todos los trabajadores por constitución nacional. Yo creo que si el gobierno quiere darle otra interpretación nosotros vamos a tener que recurrir casualmente a la justicia y recurrir al pueblo de Jujuy para que, bueno, si se dice un gobierno democrático empiece por él mismo a respetar los derechos que tenemos todos los ciudadanos y todos los trabajadores.